Es mamá, dulce mamá, siempre conmigo está. Tenemos el regalo para nuestra hiper mamá. En el mes de mayo, Hiper Maxi te trae grandes ofertas para mamá y toda la familia. Bobones Arcor frutilla de 400 gramos, antes 42 bolivianos con 90, ahora solo 29 bolivianos con 90. Mini torta de chocolates Hiper Maxi para 4 personas a solo 35 bolivianos. Aprovecha estos precios bajos para mamá. Ven, visítanos y llévate una gran variedad de regalos, tortas y mucho más para mamá. Todo a precio de oferta. Hiper Maxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida de 10 al 31 de mayo del 2024 en La Paz El Alto y Cochabamba, en productos seleccionados o hasta agotar stock.